Para Magazine Sin Fronteras Internacional, me presento, mi nombre es Margot Morales, alcaldesa del municipio de Icononso. Quiero invitarlos para que hagan parte de nuestro equipo de trabajo y vengan a Icononso a visitarnos. Aquí en Icononso tenemos una gran variedad de cultivos, es una zona agropecuaria, ganadera, estamos apuntándole al turismo, queremos que nuestro pueblo lo conozcan internacionalmente y los invito a todos para que vengan a visitarnos. Dios me los bendiga.